¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Stupida! ¡Suscríbete! ¡Re tuckeda! ¡No tiene destino arriba! Mira Baaaail ¡Le apropo estoy arriba y no! Ay, güey, a ver... Tengo... 43... Va a traer ninguna pinche habilidad, güey. No, no te ves nada, güey. Pero el tengo. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Uf! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! Tiene que estar arrascando la cola La profesore ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A todos todos acá arriba! ¡Sí, sí, sí! Todavía le he ido. Todavía. Mira la vocación de enfermera. Marca 5 objetos con mapas. ¿Eso qué, güey? ¿Eso qué? Como la vida escapó de dos partidas y nunca pudo. ¿Cómo marco los objetivos con los mapas? Sí, sí, sí. Voy con lo mejor del mundo. Cállate, Fran. Cállate, cállate. 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 Sí, pero no me sacan sexosos a la misma. Cállate, cállate, cállate. Cállate, cállate, cállate. Cállate, cállate, cállate. Cállate. Péjate. Sí, sí. Se cañó. Péjate... Sí, sí, sí. Sigue callada. Sigue callada. Sigue callada. Ayayay Ayayay Day ¿Qué te pepe.. Adivado Para contra Diarlo Gracias. La profesore, es una profesore, tan profesore. La profesore, es la matraca. Güey, ¿cómo se marcan los objetivos? Entiendo. Qué pinche. Qué pinche skin es ese. ¿Cuál? El que trae. Ahorita que te persigue y te cuelgue lo vas a ver. ¿No es el de las muñecas? No. Buena para echar la sal, güey. ¿Perdón? Buena para echar la sal. Dije algo, ¿cómo? Cállate, cállate, cállate. Ocho dólares la pieza, treinta dólares las tres piezas y doce y dieciséis dólares creo el que querías, mamá, que mandaste la foto solo. No. La profesore, es el comer. Cegada. 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 ¿Qué pedo? Cegada. No estás agotada. No el pastel, güey. Toda fue tu culpa. Ahí está, ahora sí. No hay... Uy, güey, no mames. Esta me va a campear. Me va a odiar esta vieja, güey. Uy, güey. Güey, ¿cómo se marcan las cosas en el mapa, güey? ¿Por qué? ¿Con qué? Tengo una misión para marcar cosas en el mapa. ¿Marcar? ¿Solamente con... Me voy a poner la de aspecto de mierda, güey. Pues sí, yo creo que con ese, güey. Se marca cinco objetivos en el mapa. O sea, no entiendo cómo es eso. Ah, ya, que lo lea yo creo, ¿no? Uy, parrilladita, papaparrillada. Todavía, güey. Uy, sí, güey, ahí viene, güey, pa' acá. Ah, güeyito. No he hecho nada, la neta, güey. Tú por enorme que me sigan, güey. ¿La vas a bajar? No, viene conmigo, güey. Creo que va para allá. Mira la misión. En general, todos están ahí. Salió un niño. Uy, viene conmigo, huevo, güey. No, está bien emperrada, güey, conmigo. Déjalo, 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 perra. Déjalo, déjalo, déjalo. Déjalo, estúpida. ¿Dónde vas, estúpida? Déjalo, déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo, déjalo. Déjalo. ¡No, güey! ¡Qué pudo, güey! ¡Qué pedo! ¿Por qué se fue, güey? No aguanto, güey. ¡A la madre, güey!